¿Qué es el Departamento de Energía y Geosciencias de la Universidad Austral? ¿Qué es el Departamento de Energía y Geosciencias de la Universidad Austral? ¿Qué es el Departamento de Energía y Geosciencias de la Universidad Austral? ¿Qué es el Departamento de Energía y Geosciencias de la Universidad Austral? ¿Qué es el Departamento de Energía y Geosciencias de la Universidad Austral? ¿Qué es el Departamento de Energía y Geosciencias de la Universidad Austral? ¿Qué es el Departamento de Energía y Geosciencias de la Universidad Austral? ¿Qué es el Departamento de Energía y Geosciencias de la Universidad Austral? ¿Qué es el Departamento de Energía y Geosciencias de la Universidad Austral?